Hola, 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 ¿cómo están todos queridos? ¿Cómo están? Hoy les traigo algo diferente y son curiosidades. Este tema se llamará ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Sobre los techos de París, por falta de espacio y por falta de sitios, por la polución, quiere decir, por la contaminación ambiental, las abejas no están produciendo miel. Entonces, en París ha habido una gran idea. Esta idea es de poner sobre los techos de algunas empresas, de algunos edificios, los techos que las personas quieran donar, para justamente poner estas ruches de abejas, es decir, panales de abejas. Entonces les voy a enseñar, hoy estoy en un hotel, un gran hotel, aquí en París, y les voy a enseñar justamente de lo que les estoy hablando. Les estoy hablando de esto, por ejemplo, aquí estamos en un hotel, estamos en el periférico de París, en el fondo está el zoológico, esta montaña alta que ven ahí, y no sé si ven las pequeñas abejas en sus panales. Estos cuadrados rojos son los panales, donde ellas van a reproducirse, y toda esta vegetación que ha sido puesta en el techo, pues entonces va a ayudarlos a producir esa miel, todas esas flores que están puestas ahí. No sé si ven las abejas, no hay acceso, son los apicultores los únicos que pueden salir, porque si no, por supuesto, pues, les interrumpimos su metabolismo y su manera de producir esa miel. Bueno, sabías que es la emisión de hoy. Espero que les guste, les traeré diferentes temas sobre curiosidades en París. Estamos en el techo de un hotel que ha sido que ha sido preparado para recibir las abejas. Entonces, ya saben, pueden comer miel de abejas desde los techos de París. ¿Ven? Este es el trabajo que hacen esas personas cuando vienen aquí, y recoger su miel en los panales de abejas que ya les he enseñado detrás. Las abejas en sus panales produciendo miel. Y por aquí hemos encontrado algunas que están muertas. Ya hicieron su labor sobre la tierra. Mientras que las otras están produciendo miel. Curiosidades desde París. Desde los techos de París. De Lisa, París. Para el mundo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!